Hola amigo, bienvenido a mi canal y te reto un reto bien retador, si ya viste uno de estos dos conejos, deja tu like Fuimos timbados Coméntame cual viste Hola gente, bienvenido a un nuevo video de Free Fire El día de hoy compañeros tenemos un buen video ya que contamos con 34.607 diamantes 1.64836111 millones de oro Un panda y este pedazo de hermosura demasiado sexy jugador Lo que vamos a hacer el día de hoy amigo va a ser conseguir toda la incubadora nueva de graffiti Y te preguntarás, ¿crees que la consigas esta vez? Oh poderosísimo, tío H Ya que me preparé desde... Ya que me preparé desde la incubadora pasada cuando hubo un descuento consiguiendo piedras y papeles O te preguntarás, ¿para qué? Júntenme, ¿para qué? Dejo tonto pregunta Lo que va a pasar a continuación es que contamos con muchísimas piedras y vamos a intentar sacar toda la incubadora de graffiti Y si lo vamos a poder sacar Puta, que ofertón O sea que esos 34.607 diamantes que contamos por ahí más Ah, perro Y nada más, papu, esos pinches chongos que me cargo Prografite, perro Ok, pero H ¿Cómo vas a sacar todo eso si no tienes ningún papel? Ya lo sé, papu No hay problema Porque para eso la anterior incubadora conseguimos una cantidad de... 44 pergaminos ¡Puta, que ofertón! No sé por qué no me carga esto, güey Yo no sé por qué no me cargan estas fotos ¡Qué joto! ¡Ah! Para esto necesitamos 3 y 3 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14 papel ¡Ay, qué bruto, pocalicero! O sea que 3 papeles del conejo nos dan un papel de estos O sea que 3 por 5, 15 Si no Matemáticas, hijo Ahí va ¡Uno! ¡Perfecto, papu! Tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 15 15 15 Elgo anda mal Así es compañeros, contamos ya con 14 papeles y 32 piedras que en este momento vamos a canjear Primer traje de mujer, completito que es como azulito lo canjeamos y lo tenemos Segundo traje de mujer color verde Que ni siquiera se ve la foto de este lado Pero la vemos por acá Claro de que sí, crack También lo tenemos El traje más mamadísimo de mujer Que la verdad No me gusta tanto Pero también lo canjeamos Claro de que sí, hasta vibra el teléfono Lo tenemos No mames, güey Deja tu comentario y dime cuál es el que más te gusta de los de mujer Ahora vamos por el de hombre El azul, este está mamadísimo Todos están mamadísimos Primer traje de hombre perfecto Este es el que más me gusta Este es el que más cariño le voy a tener Porque tiene el cabello verde como mi monito Tenemos el cabello de brócoli, papu Y por último y no menos importante El más mamadísimo, el cabeza de cerillo Claro de que sí, lo conseguimos a la una A las dos y a la una Es bellísimo Perfecto, lo tenemos amigos No es como que sea el que más me guste La verdad El que más me encanta es el verde En estos momentos Mira nada más los cabellos Mira nada más los cabellos No, el verde No, o sea Hello El verde es el más perrón Crack Me voy a poner el verde Me voy a poner una mochila Que le combine también bastante bien A este color verde Una mochila color verde Me pondría esta Pero la nivel 13 Mira, la nivel 1 es verde Y esta es anaranjada Y esta sí Pero me encantaría una mochila color verde Que no hay mochila No hay mochilas color verde What the fuck O una mochila que se vea bien perrona Ni modo, papu Vamos a ponerle la mochila esta del Ah Esta, yo creo que esta le combina más bien Porque el traje es como grisecito de atrás ¿Lo ven? Yo creo que estaba perfecto, crack Y ahora sí, compañeros Vamos a jugar una partida bien mamadísima No te pases como se ve La lata, güey La lata verde Juego a su pinche madre, güey No te... Me estoy pedorreando, güey Me estoy pedorreando, perro Ah, qué, Joto No combina con mi paracaídas No, a ver, a ver, a ver, a ver Amigos, ok Estamos en una partida de ráfaga Les voy a decir por qué Estaba jugando unas partidas de clasificatoria Pero como no he jugado dos días Y me la he pasado jugando Puro en la computadora Ando bien, manco Perdónale, papá Ahorita voy a recuperar todo mi nivel, güey Hasta que me salga una partida bien perro Una muerte No, güey, deja muerte Buena, 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 buena Ahí arriba se están quebrando a machetazos Mira, sin quererle hasta disparo A la pinche arma No te pases A ver, a ver, a ver Vente, güey Vente, 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 papu Vente, acá están Y... Pau, pau, pau A ver, a ver Tú también, señora ¿Me quieres hacer unos huevitos o qué? Pau, pau Buenísima, papá Ok, agarramos esto Perfecto Tira, es que sí No latino, güey No latino No latino, güey No latino a los botones, güey Te lo prometo, güey Recargar Cambiamos arma Traemos solamente 45 balas de AR, ¿ok? Por un demonio Lo que faltaba Hay que andar con cuidado, perro Hay que andar con cuidado No voy a hacerle malas Y nos revienten Acá por acá abajo Había gente Que yo escuché gente Yo escuché gente Me los voy a reventar con mi pinche cabello de brócoli, papu Así yo quiero pintarme el cabello Está bien perro, me encanta Vamos para acá abajo ¡Uf! No, no, no Ya vale este camote ¡Uf! Le reventamos la chulla, ok, no sé dónde está su amigo ¿Dónde está su compadre? No sé si está acá abajo o acá atrás Voy a buscar más balas de AR Porque solamente tengo 29 balas Y con estas balas me van a reventar la cabeza, güey Me van a reventar las nalgas Me van a hacer popó Vamos a rematar entonces de aquel Si no viene su compadre ¡Aaah! ¡No! ¡Qué goto, güey! ¿Por qué? Ahí lo tiramos de nuevo No tenemos ninguna granada, si rusheo me van a Reventar Me van a reventar la coliflor Si rusheo me van a reventar Las nalgas y yo voy a chillar bien Mucho, ok, amigos, creo que ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a buscar Posición por la parte izquierda A ver, a ver Perro, déjame correr Porque tengo miedo No van a salir, ¿eh? Ok, yo creo que sí me voy Para la parte izquierda, amigos, será la mejor Opción, pero es que no sale, güey Una hora después A ver, me voy, me voy, 20, 20, 20, 20, 20, 20 ¡Espala tu mamá, pinche pelón! ¡Va, va, va! ¡Ah! No, ya se curó ¿Ya se curó? A ver, perro, tómala, tómala Perfecto, no, 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 ¿sabes qué? Voy a ir a buscar balas mejor Porque luego me van a reventar la coliflor y me van a hacer Un brócoli bien feo A ver, ¿aquí qué hay? Ah, balas de escopeta Y balas de ballesta, por si las dudas A ver, ¿aquí qué hay? ¡Uy! Balas de AR, perfecto A ver, ah, no agarra las balas, perfecto ¡Traimos ballesta, traimos ballesta! ¡Puta, qué ofertón! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡Tá, tá, 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 tá! ¿Para dónde ibas, pelón? ¿Para dónde ibas, eh? ¿Para dónde ibas? Ahora si no te dejo ir, pinche cabeza de mazapar Voy a ir por este mito, no sabe Él no sabe que tengo ballesta porque no la usé ahorita Porque, pues, no la traía Pero lo que no sabe es que me lo voy a reventar, papu Hagamos esto bien, hay que hacer un... ¡Uh! ¡Ah, no, 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 no! ¿Quieres tregua? Pues te iba a hacer equipo, perro No sabes que tregua, un ballestón ¡Pau! ¡Ugh! No le da, no le da A ver, ¡Pau! ¿Qué? Algo anda mal ¡Ey! ¿Pero qué, Joto? ¡Pau! ¡Vaya, vaya, 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 Toco, vaya ¡Pau! ¡Buenísima, crack! A ver, ahí va uno arriba Acabo de ver a uno ahí arriba ¡Ey, compadres! Voy a ir a lutear a estos Esos de ahí arriba se están peleando Ok, 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 ok A ver, a ver, a ver ¡Uy! Esto me lo llevo, esto me lo llevo ¡Perfecto! Llegó el cabeza de pasto, güey El cabeza de... De brócoli ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Uf! ¡Uf! Ok, ok, ok Se están peleando dos contra uno, eh Dos contra uno, no, o sea No, 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 no me lo vayas a robar, güey Ese es mío, eh Ese es mío ¡No me lo vayas a robar! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Na, ta, 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 ta! ¡Uf! ¡Na, ta, 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 ta! ¡Uu! A eso se le llama estrategia ¡Estrayo bala de selfie! Ahí viene, ahí viene ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Aguanta, güey! ¡Aguanta! ¡Era puro pedo, güey! ¡Era puro pedo! ¡A ver, a ver, a ver, vente, 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 pues! ¡Corre! 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 ¡Buena! 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 What the fuck Y era mi última bala de ballesta Si mamut Wow No, 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 ni yo me la creo Ni yo me la creo ¿Qué les dije? ¿Que una bala de ballesta hace la diferencia? Ya wey I'm Caillou My world is turning Changing each day With mommy and daddy and five